¡Ay, tío! ¡Muera! ¡Listo! ¡Ahora tenemos que llenarlo! ¡Camión con plataforma! ¡Bombea! ¡Ahora tenemos que llenarlo! ¡Luis! ¡Planteemos los árboles en el patio! ¡Ahora necesitamos limpiarlo! ¡Camión con plataforma! ¡Bombea! ¡Bombea! ¡Vamos a ensamblar! ¡Camión con plataforma! Ahora tenemos que llenarlo. Camión con plataforma. Presiona la bomba. Eso es todo. Y ahora podemos terminar la construcción. Necesitamos lavar. Camión con plataforma. Forma.